Y tenemos ahora los pendientes, es para ustedes, idense Esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque soy hombre en el mundo y no puedo ser Esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque por eso soy hombre y no puedo ser Duro padre y con la tambora, estos son los pendientes de mi compadre lindo Betrón Esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque soy hombre en el mundo y no puedo ser Esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque por eso soy hombre y no puedo ser Esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque soy hombre en el mundo y no puedo ser Esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque soy hombre en el mundo y no puedo ser Esos pendientes que tienes, yo te los quito, porque por eso soy hombre y no puedo ser Amigos, hasta aquí la música de sus amigos nacionales de Linares Esperamos que hayan disfrutado, pero síganse divirtiendo Porque viene la música del Conjunto Sabor de los hermanos Barrón, pásenla bien, que Dios los bendiga Nos vemos la próxima, con permiso Gracias totales gente Gracias totales gente